Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Seguimos con información del fútbol mexicano, mañana habrá tres partidos, parece que el estelar será la visita de América a Tijuana. Ahí van a estar enfrentando a los Xolos, equipo con el que se han visto las caras en siete ocasiones desde que los fronterizos están en la primera división. Son tres triunfos para América, dos empates y dos victorias para el equipo fronterizo. Se dará en este partido el debut con las Águilas de Cristian Pellerano, curiosamente ante su exequipo. América partió rumbo a Tijuana para enfrentar este fin de semana al conjunto de los Xolos en duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo de clausura. El exjugador del conjunto fronterizo, Darío Benedetto, aseguró que no festejará en caso de anotarle a su exequipo. A pesar de que aún siente cariño por la institución, ahora se debe a la camiseta azul crema. La verdad que es un club, como te dije, me ha dado todo y espero que me reciba bien, si no es entendible yo lo llevo en el corazón. ¿Qué sentimiento ha encontrado? ¿El sentimiento ha encontrado, Darío? Seguro, seguro, pero hoy me toca defender esta camiseta, así que ojalá que podamos sacar tres puntos. ¿Qué tanto puede influir la cancha sintética? ¿Qué tanto puede perjudicar? No, si nos metemos en la cabeza eso, creo que no va a ir mal, tenemos que ir a hacer nuestro partido y no importa la cancha. Por su parte, el presidente deportivo de las Águilas, Ricardo Peláez, se mostró satisfecho con el arranque del torneo y con el trabajo realizado por Gustavo Matosas. Bien, estamos ilusionados con un buen plantel y con el compromiso de hacer bien las cosas y cada vez mejorando en el funcionamiento. Mucho, estamos muy contentos, gracias. También feliz, 80 mil personas. Informo, Estefany Fuentes.